Anúnciate y suscríbete Se autoriza la categoría de jinetes aficionados de 12 a 14 años de edad El ingreso, el jinete marcado con el número 3 Saúl Paulino Lizardo Salmo 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 ¡Vamos! Señores montadores, ginetes, vamos al cambio, al cambio de dirección ¿Qué caballo fue que te dio? Dime, loco Un aplauso, un aplauso, un aplauso Monta, plegaria Gracias a ImporMasa y Hacienda Hermanos Torres Se nos presenta en la prueba de los postes Rubén Paulino Lizardo Gracias por ver el video Individual en la categoría de 12 a 14 años de edad Al jinete marcado con el número 3 Saúl Paulino Lizardo Monta El promotor Gracias a Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez Iván Calazuerte Se nos presenta en la prueba de los postes Saúl Paulino Lizardo Sailor Primero Al jinete marcado con el nado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!